Pues el éxito para mí es ser yo como soy, poder expresarlo como lo expreso, como me represento y estar donde yo quiero estar, con quien quiero estar, como quiero estar, haciendo lo que me gusta hacer. Eso para mí es el éxito. Desde 2006, Alexandra Rodríguez trabaja para ayudar a las personas transgénero en Estados Unidos con la Asociación ELA para Translatinas, que brinda apoyo de terapia hormonal, emocional, documentación, vivienda estable y salud digna. Venían muchas mujeres transgénero de Centroamérica, de México e inclusive algunas de las locales nacidas en Estados Unidos de descendencia latina que venían a nuestra organización y pues sí, la mayoría migrantes, ¿no? Miren, en aquellos tiempos esta organización era un programa de prevención al VIH, que la ciudad de San Francisco daba los fondos para mantenerla, pero debido a las necesidades de estas personas, que son muchas, fue que empezamos a ayudarlas y apoyarlas obteniendo su documentación para legalizarse en Estados Unidos, porque la mayoría son indocumentadas. Hoy día es una organización que no nada más apoya a estas mujeres transgénero latinas, pero también a hombres transgénero y a migrantes también. Alexandra Rodríguez vivió 15 años en México antes de optar por migrar a Estados Unidos, huyendo de la persecución y la violencia que sufrían las personas trans en aquellos años. Al llegar a Los Ángeles se enfrentó al asesinato de su amiga de la infancia, que fue victimizada por la prensa amarillista, reproductora de estereotipos. Alexandra se mudó a San Francisco, buscó trabajo para sobrevivir y llegó a una organización que estaba por cerrar sus puertas. Fue así como se inició en el activismo y junto a Isa Noyola, Marcia Ochoa y Elisabeles, comenzó el trabajo de apoyo a las poblaciones transgénero latinas en esa ciudad. Hay una gran diferencia en el tipo de oportunidades que se nos presentan a las personas trans identificadas. Por ejemplo, yo siento que aquí en México aún hay mucho trabajo por hacer, aún hay mucha educación que compartir, especialmente en las escuelas, a las nuevas generaciones, para así poder erradicar o tratar de erradicar el bullying, que ahora es algo tremendo en las escuelas, entre las nuevas generaciones. También en la sociedad misma, yo siento que ya es tiempo de aceptar que las personas trans somos seres humanos que también luchamos, que también podemos trabajar, que también tenemos un proceso de adaptación en la sociedad. Las caravanas migrantes que han surgido aquí y que van rumbo al norte, les brindamos apoyo al llegar a la frontera. Es cuando, no directamente mi organización, pero personas que han trabajado con nuestra organización y otras organizaciones en Estados Unidos apoyan a estas mujeres y les dan consejería en los pasos a seguir una vez que están en la frontera, como el hecho de que pedir asilo político es un derecho humano. Hoy, Rodríguez asegura que es una nueva era para las poblaciones transgénero latinas y por lo menos en Los Ángeles y San Francisco, la asociación está creando más programas y más gente se ha sumado. El éxito, tal vez todas nosotras lo veamos de diferentes maneras. Yo siento que como una persona trans que hice mi transición desde pequeña, desde jovencita y que, claro, reconozco que tuve apoyo, amor, aceptación en mi hogar, afuera de mi entorno era algo diferente. Entonces, mi lucha no fue en sí el ser exitosa, sino mi lucha fue por ser yo misma, por ganarme mi lugar en la sociedad como una persona trans identificada. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Karolin González, Notimex.